Ya que estamos hablando y nos metemos un poco, sin que ustedes se metan en líos muchachos, pero me interesa sobre todo, yo los considero a ustedes, si ustedes no quieren ese mote, es problema justamente de ustedes, pero yo sí lo voy a pensar. Yo creo que ustedes son intelectuales y creo que tienen una mirada intelectual de un montón de cosas en este país, o son intelectuales, sin ninguna duda. Siempre se discute si el intelectual debe ser crítico o debe estar cerca del poder. La carta abierta fue una eterna discusión, acá vino Beatriz Arlo, lo hemos discutido con Tomás Abram, siempre hubo intelectuales orgánicos al poder. Ustedes siempre han sido, han pasado, ustedes no tienen ateos, y han resistido siendo queridos todo tipo de épocas en Argentina, han pasado por un montón de situaciones y la Argentina mutó y ustedes siguen siendo queridos. ¿Hay un secreto o fue ser piolas, no meterse, saber que hay que mantener una cierta distancia del poder, ni apoyar ni estar en contra? ¿Quién me empieza a explicar cómo hicieron? ¿Saben por qué se los pregunto? Porque se los quiero copiar. Porque yo tengo 44 años y creo seguir haciendo periodismo los próximos 30. Soy pichón para la liga que juego, entonces se los quiero copiar. Si ustedes no tienen ateos, ustedes son queridos. En una Argentina absolutamente dividida, ustedes son queridos. A ustedes los van a ir a ver al Gran Rex. K y anti-K, y grises. Entonces explíquenme el secreto. Marcos, empiezo preguntándotelo a vos y después abro la mesa, por favor. Bueno, nunca nos lo propusimos, pero por la misma historia de no hacer humorismo con nombre y apellido para no ser localista, no nos surgió, salvo en contadas ocasiones, identificarnos políticamente con nada. Solamente en el 83, antes de las elecciones que ganó Alfonsín, firmamos una solicitada apoyándolo a Alfonsín. Y no recuerdo casi nada más. Ah, pero no, no hubo otra. Yo estaba pensando en la respuesta de otro lado. Nosotros tuvimos una gran suerte, creo, como argentinos, que es que tuvimos mucho éxito. Y ese éxito nos permitió ser absolutamente independientes. No tener necesidad del poder, ni en un sentido ni en el otro. Jamás, creo, nos contrató un Estado. Pero discúlpame, Carlos, pero discúlpame. El éxito que ustedes tuvieron, también los podría haber tentado a ser pelota a alguno que ustedes no quisieran. Porque yo realmente no sé ni cómo piensan en la intimidad de ustedes políticamente, ni tampoco me interesa mucho, porque es un tema de ustedes, y si no lo han mostrado nunca es porque no lo quieren mostrar. Y yo no me metería a abrir esas puertas. Pero podrían haber usado ustedes ese poder para decir, mirá este, o que estaban ensayando, che, este es un bobo, vamos a tirar, le tiran tres tiros, le hacen una parte del espectáculo gastando a un presidente, y lo horadaban, y lo terminaban liquidando. No, no, hay varios errores. El hecho de que nosotros hagamos un chiste contra un presidente, en el Gran Rex, aún con tres mil y pico personas, no le hacen nada.